Lionel Messi no pudo participar en el último partido del Inter Miami ni unirse a la convocatoria de la selección argentina debido a una lesión en el isquiotibial. Gerardo Martino, el entrenador del equipo, abordó el tema y compartió detalles sobre cuándo podría regresar a los terrenos de juego el destacado futbolista argentino. Por ahora, no. Recién es el cuarto día que sale al campo, respondió de manera tajante Martino cuando los periodistas le preguntaron sobre la evolución de Messi. Justamente, el día viernes se pudo observar al número 10 realizando ejercicios en el campo, aunque no estuvo entrenando junto a sus compañeros, lo que sugiere que su regreso no será inmediato. Messi se encuentra en proceso de recuperación de una lesión leve en el isquiotibial de su pierna derecha, lo que lo ha dejado fuera de los próximos compromisos tanto con la albiceleste como con el Inter en la MLS, incluyendo los encuentros contra New York Red Bull y New York City. Según el plan de Martino, se espera que Messi esté listo para regresar en los cuartos de final de la Conca Champions contra Monterrey, programados para el miércoles 3 de abril, aunque aún no hay una confirmación oficial al respecto. En conclusión, aunque Messi se encuentra en proceso de recuperación, su regreso a las canchas aún no tiene una fecha definitiva. Martino y el equipo médico están trabajando para asegurar que esté completamente recuperado y listo para volver a jugar sin riesgos de recaída. La prioridad es su salud y bienestar, y se espera que regrese en plena forma para contribuir al éxito tanto de su club como de la selección nacional.